El primer invitado de hoy es el gobernador de la provincia, Francesco Tabaki. Bienvenido, gobernador. Entiendo que entre lunes y martes hubo disparos dentro de la penitenciaría. ¿Qué pasó? Bueno, trabajando hasta el último día y ahora pendiente de que esta transición que haga el próximo gobernador y no tenga que empezar desde cero. Muy buenos días a todo el panel, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, hubo una balacera la noche de anoche. Entramos con 1.300 uniformados, 800 militares, 500 uniformados de la Policía Nacional. Y como siempre, esperando los resultados ahora en la mañana, donde seguramente van a salir armas, drogas y algunas otras cosas más. Esperemos que con esta nueva medida sigamos peleando y sigamos ajustando todos los pendientes. Ahora, gobernador, el gobierno hace, sin duda, hace su mejor esfuerzo para combatir la inseguridad. Sin embargo, Guayaquil y Durán están entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Todos estamos preocupados y nuestra prioridad es la seguridad. Yo le voy a hablar un poquito de los números, que siempre es importante basarnos en los números. En la provincia del Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, zona 8, llevamos 10.555 detenidos en lo que va del año. Vamos de aquí a fin de año a superar los presos que tenemos en la penitenciaría del litoral. A eso estamos llegando. De esos 10.555, el 30% tienen antecedentes penales y el 60% tienen de 2 a 10 detenciones. Eso quiere decir que no son 10.550 detenidos, no son 10.550 detenciones, son 50.000 detenciones. Y no bajamos los brazos. Tenemos que seguir luchando y peleando contra una justicia que la mayoría de las veces no juega a nuestro favor. Gobernador, buenos días. Un gusto tenerlo acá en Radio Centro. La inquietud que todos nos asiste en esta época de transición es que hay una transición fluida, haya intercambio de data, como estamos viendo hoy día. ¿Cómo se tiene preparado este proceso? ¿Ya se ha acercado, me imagino, alguien del gobierno o todavía no ha habido ese diálogo? Porque efectivamente habrá un mensaje de diálogo. Tendrán que reunirse con el gobernador, con el equipo del gobernador, el nuevo equipo, a efectos de intercambiar criterios. ¿Ha habido algo o, con total sinceridad, todavía no ha habido ese acercamiento? Hubo un acercamiento al inicio mío directamente con el presidente electo, poniéndole a la disposición la gobernación. A mí me interesa, sobre manera, que venga un nuevo gobernador y que no empiece desde cero, como me tocó a mí. Esa es la realidad en las gobernaciones. Los gobernadores han durado poco. Seguramente yo soy el gobernador que más ha durado en los últimos tiempos, casi diez meses. Y a mí me tocó reinventar la gobernación. A mí no vino alguien y me dijo, mira, esto funciona así. Y es importantísimo que venga el nuevo gobernador y su equipo para que aprenda el manejo. Porque si no le va a tomar mucho tiempo y todos necesitamos que la provincia y que el país copie lo bueno, déjelo malo a un lado, por supuesto, y que salgamos adelante. A todos nos interesa, no por el nuevo gobernador que tenga éxito, sino por la provincia. Es importantísimo todo lo que articula la gobernación, que no solo es seguridad, es educación, es salud, es la relación que hay con los 25 alcaldes de la provincia, con los ministerios, salud, educación, con la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, todo lo que tiene que articular y especialmente a las puertas de un posible fenómeno del niño. Y en esa dinámica de información, para mí siempre ha sido un secreto, sino una gran duda, es cuál es el presupuesto anual de la gobernación. ¿Cuánto maneja de presupuesto anual la gobernación? Una gobernación tiene a los 25 jefes políticos, 35 comisarios, plano administrativo, nada más. La gobernación no es un ente que hace obras. La gobernación se preocupa porque las obras lleguen a la provincia, porque lleguen los servicios, que llegue la comunicación, que llegue la policía, que llegue la Comisión de Tránsito, SENEL, y que todo esto sea articulado para los alcaldes de la provincia, que al final del día, sin importar de qué partidos políticos sean, son quienes están en mayor contacto con la ciudadanía, con los pueblos. Por eso es importantísimo que a los alcaldes no les falte nada. Como yo les decía, cuando yo entré, no había ningún tipo de contacto. Yo llamé a la unidad y todas las semanas me siento con todos los alcaldes, en territorio, y van conmigo a esta mesa de trabajo, a esta especie de COE provincial. Todas las entidades del Estado, el alcalde se sienta o los alcaldes se sientan y plantean sus necesidades e inmediatamente se actúa para que todo les llegue o que les llegue lo que necesitan y obviamente lo que se les puede dar. Es importante que por sobre todas las cosas se siga manteniendo esta unión. Buenos días, gobernador. ¿Y cuáles serían entonces esos puntos neurálgicos que no tienen espera para el nuevo gobierno desde la lógica de la gobernación? Entendiendo lo que usted está señalando, pues, este primero, este vínculo político con todas las autoridades seccionales sería el primer paso a dar precisamente para que la relación pueda fluir. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Cuál sería esta recomendación a esa persona que recibirá esta gobernación? Las circunstancias hacen que todo caiga por su propio peso y es la seguridad. Tenemos que trabajar en la seguridad. ¿Y cómo tenemos que seguir trayendo policías a la provincia del Guayas? Nuevamente les doy números porque todo está basado al final del día en números y en estadísticas correctas y verdaderas. La provincia del Guayas, Guayaquil, representa el 40% de las muertes violentas que hay en el país, representa casi el 40% de los actos delictivos, tiene el 40% de la población carcelaria, está en Guayaquil. Sin embargo, tenemos 10 mil policías de los 60 mil, no tenemos ni el 15%. Guayaquil debería de tener 20 mil policías en lugar de 10 mil. La provincia del Guayas debería de tener 30 mil policías. Esos son los números y para eso tiene que haber diálogo, tiene que haber unidad y debe de haber este mutualismo entre los gobiernos, cualquier gobierno y las alcaldías. Como se hizo ahora, que se pudo subir de 10 mil 450 policías a 15 mil. Se conversó con todas las alcaldías y todas les dieron hospedaje a los nuevos policías. Yo me senté con ellos y les digo, ok, yo consigo los policías, yo los traigo, pero ustedes ayuden con el hospedaje y que los policías tengan un lugar digno a donde vivir. Normalmente no está en su jurisdicción, pero estamos en una guerra, una guerra larga, letal y no convencional a donde tenemos que tomar acciones no convencionales. Y han pensado, y dentro de estos diálogos, porque sería muy importante también que se pueda construir infraestructura policial. Uno de los mayores problemas que tiene precisamente la provincia es la falta de número de miembros policiales, pero no solo eso, sino que la falta de número de miembros policiales va acompañado de la falta de infraestructura y capacidad para que estos servidores puedan vivir dignamente. Entonces, dentro de esa lógica no se ha gestionado, no han pensado en gestionar con el sector privado, algún lugar en donde se pueda construir un nuevo cuartel, una nueva locación policial, además de las existentes, para que también ellos puedan, de alguna manera, tener presencia. De hecho, uno de los grandes roles del policía no es actuar cuando ya se ha dado el delito, sino prevenir. Y la sola presencia en muchas ocasiones previene el delito. Entonces, ¿han pensado en esto? ¿Hay algún avance, hay alguna negociación sobre este aspecto? Por supuesto. El próximo gobierno tiene que buscar los fondos, los recursos para invertir en UPCs, en UVCs, en soluciones habitacionales, inclusive para los policías. Hay estudios hechos. Ahora hay que salirlos a hacer. Yo, durante todo este tiempo, por supuesto, que he conseguido la ayuda de la empresa privada, a donde, como siempre digo, la empresa privada, la sociedad civil, todos tenemos que involucrarnos. Y se han hecho algunos UPCs, algunos puestos de auxilio inmediato, en algunos de los cantones de la provincia. No es suficiente. Falta más. Falta muchísimo más. Pero hay que entenderlo y luego ponerlo en práctica y de manera inmediata. Estamos conversando con Francesco Tabaki, gobernador del Guayas. Usted mencionaba esto de las detenciones, 10.000 detenciones en la zona 8, y que en realidad son personas que tienen antecedentes penales y eso hace que tal vez el trabajo del policía sea doble o haya errores. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Cómo no está sincronizado, de alguna manera, digamos, vinculado, el trabajo que hace el policía y finalmente lo que termina pasando con la justicia? ¿Qué tal vez o los dejan ir y entonces el trabajo del policía se vuelve doble trabajo? No sé si me explico. Sí, doble y hasta cinco veces. Es probable que durante el año un policía pueda tener la suerte o la mala suerte de haber detenido hasta cinco veces al mismo delincuente. Ha pasado... Yo estoy permanentemente en contacto cuando hay los secuestros. Ha pasado y pasó con un empresario de Durán. Fue secuestrado por un líder de la banda. Tenía 17 años. Se lo detuvo y había estado detenido dos meses anterior. Anteriormente, hace dos meses. Ahora estuve en el velorio de un policía el que falleció en este atraco que hubo por el aeropuerto. El delincuente, el asesino, había estado en la cárcel dos meses antes. Pero eso no depende de nosotros. Eso no depende ni de la ciudadanía, ni del gobierno, ni de cualquier gobierno. Bueno, estamos ajenos a eso. Ahora, hay que hacer el trabajo, hay que pensar ya en reestructurar el sistema judicial, en que hayan jueces sin rostro o a larga distancia y algunas otras cosas más que se pueden hacer. Pero yo no puedo caer en sugerencias con todo el respeto que se merece el gobierno entrante. Ellos tendrán que ver qué soluciones toman. Francesco, y esa es una de las grandes inquietudes de la ciudadanía y de las grandes preocupaciones. Lo que tú estás develando aquí no es un secreto. Yo creo que la prensa se ha encargado de poner de manifiesto y aclarar el hecho del gran esfuerzo que hacen las autoridades, tanto civiles como policiales, para prevenir o, en este caso, en el caso de que haya ya un ataque o haya una situación criminal, pues tratar de detener a los implicados. Sin embargo, la fiscalía, por una parte, hemos visto innúmeras veces que tanto fiscalía como justicia se encargan de sacar sendos comunicados diciendo no, es que no lo puedo meter preso porque la fiscalía no me presentó las pruebas y la fiscalía dice no, yo sí presenté las pruebas, pero los jueces son los que sacan a los detenidos. O sea, nosotros sí hicimos nuestro trabajo. Entonces, yo sé que eso no es parte de la labor de la gobernación, pero me imagino que se han abierto espacios de diálogo, me imagino que la presidencia de la República está consciente de esto. ¿Qué se ha podido hacer tanto con fiscalía o con el Consejo de la Judicatura o con los jueces? Me imagino que se ha visto además en medios de comunicación que tú has estado en diálogos con ellos. ¿Se ha podido conversar algo de esta situación que realmente ustedes la deben tener en estadística y las tiene súper claras? Es decir, no es un secreto para nadie. ¿Qué se puede conversar? ¿Qué dicen ellos respecto de esta permanente situación de que los cogen, la policía los detiene en delitos flagrantes muchas veces? Es decir, que la prueba es mucho más fácil de poderla llevar a la justicia para que se pueda condenar a una persona pero salen y salen con medidas sustitutivas. Mire, yo no quiero que mi mensaje caiga en las justificaciones. No quiero que yo esté dando un mensaje que a la final está llegando bien y justificar nada porque yo estoy aquí para poner el pecho a las balas y para decirle la verdad a la ciudadanía. Pero las cosas caen por su propio peso. No puede ser que coincidencialmente un delincuente tenga 12 detenciones y que siga libre. No puede ser que se haya aislado, se haya separado a Fito a la roca y que las muertes violentas de esta ciudad tan peligrosa de la que hablaba Juan Javier baje de 80 muertes violentas a 27 que se promedien en 40 a la mitad y que ponga a la justicia una acción de protección y lo devuelvan a la penitenciaría. Si eso estaba dando efecto, eso estaba teniendo un efecto positivo. Además, que es algo legal por si acaso. No es que el SNAI tiene la capacidad de disponer a donde puede llevar a presos por temas de seguridad. Es algo racional. Estamos en un país y especialmente en una provincia donde pasan cosas inusuales todas las semanas. A donde pasan cosas raras nunca antes vistas que borran las cosas nunca antes vistas de la semana pasada. Así estamos. Pero quienes decidimos estar en el servicio público no podemos bajar los brazos. No podemos arrugarnos por este tipo de situaciones. Tenemos que seguir peleando y esa es la recomendación para quien venga y ojalá que se presenten pronto a la gobernación porque les deseo de todo corazón el éxito. No al funcionario sino a la provincia. Por eso es importante que vengan y tomen rápido el trabajo y que empiecen esta transición. Estamos conversando con el gobernador del Guayas Francesco Tabaki. Los apagones, gobernador, ¿la emergencia será superada en este gobierno o el tiempo es muy corto? Tienen que ser superados en este gobierno. A mí me gusta hablar de todo lo que pueda de la provincia inclusive problemas del ESNAI y hasta del Ministerio de Economía. Pero este tema del Ministerio de Energía y Minas prefiero que sean ellos mismos que sean responsables por sus errores y que ellos mismos vengan a dar explicaciones. ¿Cómo ha afectado todo el tema energético con la seguridad? ¿Se ha incrementado? ¿Tienen data de si se ha incrementado o no la criminalidad a propósito de todos estos apagones? Los índices de criminalidad están igual de mal como siempre, iguales o peores con todo lo que se hace. Siempre me hago la pregunta a mí mismo, pero si hemos traído más policías, se están entregando los chalecos, hemos cambiado las armas, repotenciamos los vehículos, hemos aumentado en un 40% la cantidad de uniformados, tenemos CAMEX, un decreto 730 que permite, obliga y ampara al policía para que utilice sus armas para defender a los inocentes y esto está igual o peor, pero ahí reflexiono y digo, quizás si no hubiésemos hecho todo lo que se ha hecho, estaríamos peor todavía. Y mi pregunta iba por la lógica y hubo varios, varios colegas que el día de ayer en Twitter hacían, ahora, hacían referencia que, por ejemplo, la fiscalía no recibía escritos, que no se estaban pasando las audiencias y en términos de detenciones no pasar una audiencia significa que pues esa detención se convierte en ilegal y la persona detenida tiene el derecho a salir en libertad, entonces, es decir, nadar contra corriente, era a propósito de toda esta circunstancia que también los apagones están influyendo negativamente en la administración de justicia y por lo tanto también pues en todo el trabajo policial que se realiza en la ciudad. No puede haber excusas, con apagones, con lujo, con velas, la justicia tiene que prevalecer y tenemos que hacer el trabajo, ahí tenemos a un Senel que trabaja día y noche ahora en la penitenciaría, ahí también se va la luz y tienen que entrar los funcionarios de Senel a reconectar, pero no pueden haber excusas, no hay ninguna excusa para que los funcionarios hagan su trabajo y peor aún para que la justicia actúe de manera correcta, de manera legal. no existe un observatorio de parte del Ministerio de Gobierno o de la Gobernación o del Ministerio en el Interior que ayude o por lo menos tenga data de lo que sucede, ¿cómo les llega a ustedes la data de estas personas que son 17, 18 o 20 veces detenidas? Si ustedes tienen un sistema de control de información o es un observatorio o cómo ustedes pueden llegar a determinar o es la policía la que puede a través de un sistema de un software enterarse de cuando detiene esa persona enterarse que ha sido 10 veces detenida. La policía está en permanente contacto con las fiscalías y a mí me toca y lo hago con muchísimo gusto desayunar con los generales almorzar con la tropa y en la noche estar en los operativos por eso estoy enterado de todo lo que pasa conocer la realidad te permite abrir caminos sin caer al abismo. Los municipios y las prefecturas señor gobernador dicen que el gobierno les debe plata ¿es verdad esto? Es verdad lo dicen los 25 alcaldes y la prefecta de la provincia del Guayas el ministro de finanzas ha sacado un comunicado diciendo que se han pagado 8.500 millones de dólares entre prefecturas y GATS lo cual es correcto también manifiesta que se ha pagado una deuda histórica con las alcaldías lo cual es correcto también por supuesto y que se ha estado al día durante todo este tiempo que también es correcto pero se les debe septiembre octubre y lo que va de noviembre y eso hay que pagarlo yo me siento como les decía anteriormente en la entrevista con todos los alcaldes y he generado no su aprecio he generado su confianza me creen y yo no me puedo virar y darles la espalda y decirle a los alcaldes aquí el gobierno se va a ir y a ustedes no se les va a pagar y se van a quedar se les van a quedar debiendo septiembre octubre noviembre y quien sabe cuando les vuelvan a pagar diciembre tal vez en enero eso no puede pasar no por los alcaldes sino porque ellos representan a la gente representan a sus pueblos y eso es una mancomunidad eso es un mutualismo que debe haber entonces yo si le hago un llamado nuevamente por más de que he conversado con el ministro Arosemena que por favor pague las asignaciones de las alcaldías especialmente de la provincia del Guayas sin regionalismo pero es a quien yo represento y que les diga cómo y cuándo se les va a pagar lo que se les debe es importantísimo porque si no todo colapsa y hay que cumplir con los acuerdos hay que honrar las deudas Francesco Tabaki finalmente después de la gobernación tu carrera política voy a regresar al campo voy a regresar al trabajo lo extraño estuve algún tiempo de candidato luego algunos meses de gobernador estoy ansioso de regresar a la vida privada y desde donde esté siempre voy a sumar muchísimas gracias al gobernador del Guayas Francesco Tabaki